vamos a subirnos a la camioneta como se darán cuenta esta cuenta con un estribo para podernos ayudar a facilitar el acceso la llave de esta camioneta es una llave de navaja tiene la alerta también poder abrir y cerrar es una nueva llave que incorporan este tipo de camionetas a partir de esta segunda versión ya vamos a tener esta pantalla con Android Auto y CarPlay esta versión justamente sale en transmisión automática esta no es 4x4, esta es 4x2 la versión más equipada sería la que tiene la opción del 4x4 esta camioneta cuenta con 6 bolsas de aire discos delanteros viene con rines deportivos y con llantas de scooter porque ya no se las mostré en el exterior pero principalmente yo lo que quiero que veas en este video es cuanto necesitas para poder comprar tu nueva ram 1200 muchos clientes pues obviamente lo que van a querer es renovar ya su camioneta o aquellos clientes que quieren comprarla por primera vez y subirse a una pick up la verdad es que es una camioneta que tiene muy buenas capacidades la cotización que traigo para el día de hoy nuestra financiera de casa es en bursa servicios financieros sin bursa y la cotización que estoy haciendo con el código postal es de aquí de la Ciudad de México de la Colonia Verónica Ansures aquí vienen datos como el mío que es mi nombre Carlos Morales ahí dice Carlos perdón bueno soy Carlos Morales el precio ya les decía es de 578 mil 900 pesos el enganche que estoy poniendo ahorita es del 20% es un enganche muy cómodo es lo más tradicional obviamente si tú quieres darme un enganche más alto pues solicitame la cotización y hacemos tu cotización sin mayor tema que equivale a ese 20% 115 mil 780 pesos y tenemos bueno en esta cotización te puse el seguro de contado que son 19 mil 578 pesos y viene comisión por apertura te cobramos la comisión por apertura de 13 mil 703 pesos ese tu pago inicial total tendría que ser por 149 mil con 65 pesos obviamente el seguro puede ser financiado de contado tiene un costo casi de 20 mil pesos para un para una camioneta que te vale bueno que es pick up y que te vale casi 600 mil pesos considero yo que es bastante buena la tasa de interés que ahorita tenemos a un plazo de 60 meses desde el 18.25 viene acá un seguro de vida también que este como su nombre lo dice en caso de fallecimiento se extingue la deuda ¿sale? esta cotización va a estar vigente solamente en este mes de agosto pueden cambiar los precios pueden subir la tasa de interés todavía o incluso meterlo en una mejor oferta también esta cotización bueno nos da un saldo insoluto esta misma cotización también te la voy a entregar el día que tú vengas aquí por cierto pero si tú me la pides en digital pues te la mando saldo insoluto sobre la deuda esto es lo que tú debes y puedes hacer aportaciones al capital en cualquier de los meses aquí te dice que tu mensualidad va a quedar de 12 mil 825 dando prácticamente el pago inicial de 150 mil pesos ¿cuánto se va capital? 4 mil 492 ¿cuánto te genera interés? bueno estás pagando 7 mil 186 y el IVA del interés considero yo que para dar un pago inicial de 150 mil a un plazo de 5 años es bastante buena la mensualidad todavía siento que no es una mensualidad tan elevada aquí también en nuestra cotización te decimos cuánto es el total que estarías terminando de pagar con el yéndote al plazo de 60 meses terminas pagando 857 mil pesos ¿cuánto pagas del IVA del interés? 42 mil y de intereses 264 mil pesos recuerden esta cotización es con el mínimo de enganche si ustedes quisieran dar más enganche pues obviamente van a cambiar esos números tenemos distintos plazos el plazo máximo son 72 meses ahorita la de 60, 48, 36, 24 y 12 meses aquí te hace un cálculo aproximado de cómo podrían quedar tus mensualidades contemplando el seguro financiado entonces esta también es opción para que puedas darte cuenta cuánto necesitas de enganche cuánto necesitas comprobar de ingresos esta camioneta bueno este financiamiento si tu mensualidad te queda de 12 mil 828 pesos tendrías que comprobar al menos tres veces más y tener libres esa cantidad es decir estamos hablando de unos 37, 38, 39 mil pesos para que esta mensualidad pueda ser aprobada con ese enganche obviamente algo muy importante es que tengas historial crediticio y pues obviamente la solvencia para poder pagar estas mensualidades que bien ya las mencionamos entonces si tú estás interesado en esta camioneta por favor no dudes en contactarme que es lo que tiene de padre esta nueva Ram 1200 es que tienes un motor 4 cilindros 2.4 turbo que te genera 210 caballos de fuerza y 226 libras-pie de torque su tanque de gasolina de esta camioneta es de 80 litros pero ahí les va también un dato súper importante tiene la capacidad de poder cargar 1210 kilos tiene una capacidad de volumen en la batea de 1914 litros y por último tiene la capacidad de arrastrar hasta 3000 kilos entonces te imaginas que puedas hacer todo eso con una camioneta 2.4 turbo entonces si estás interesado créeme no dudes en contactarme la calidad de materiales en esta viene en contacto piel y tela ya vienen con salidas de aire aquí en la parte trasera y un puerto USB entonces no dudes más en podernos en poderme contactar yo siempre dejo un link que te va a enlazar directamente a mi WhatsApp para que puedas tener mayor información de todos nuestros vehículos Chrysler nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México en Bahía de la Ascensión número 31 y en la colonia Verónica Anzures también subo videos de otras marcas como es Ford Chevrolet, GMC Cadillac y Buick y obviamente todo lo que tenemos aquí en nuestra agencia Chrysler qué les pareció defensa de metal con sensores de reversa estos rines muy padres su llente de refracción ahí la alcanzan a ver los estribos que son únicos de esta misma entonces tiene cosas muy buenas todos los cristales van a ser eléctricos seis bolsas de aire control de estabilidad aquí tienes también para poder prender la luz de la batea aquí para poder modificar los espejos para poder apagar tus sensores de reversa y aquí regular la altura de los faros mandos al volante para poder contestar llamadas tenemos control crucero también eso es muy importante tienes tres modos de manejo el Sport, el Eco y el normal entonces creo que vale la pena bastante esta camioneta si tú estás buscando una pick-up pues no dudes en tomarla en cuenta yo me despido soy su amigo Carlos Morales asesor comercial de Chrysler Ansures gracias